Hola Patricia, muy buenas noches, bueno hoy queremos celebrar tu cumpleaños, hoy 21 de diciembre, esto va de parte de tu esposo, de tus hijos, también de tu yerno y de tu nieto, somos el mariachi juvenil de Colombia. Si señor. En la sierra morena, su lito lito, viene bajando, con pan de ojitos negros, con pan de ojitos negros, viene bajando, con pan de ojitos negros. Es el luna el que tienes, cielito lito junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lito junto a la boca. Ay, 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 canta y no llores, por la que cantamos se alegran, si lindo, lindo, los corazones. ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Habby verde y suyo! ¡Habby verde y suyo! Wrap it verde y cuero Patricia, happy birthday y tuyo, Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida Con esas palmas, sí señor Hoy vamos a cantar una canción, que cantemos Vamos a festejar con emoción, con tus cuatro ganas Y vamos a decirle con amor, que los felicitamos Que te sigas incumpliendo mucho y más Que la vida que te tiene que cuidar Que a ti para antes de que nadie en la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Vamos a decirle hasta la bendición El visón de mamá El visón de papá El visón de mamá El visón de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuida Él te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, mi amor te pido con la canción Y te deseo mucha felicidad Me lo pienso para que nos escuchen Hoy nos seguimos de Bonitas Naciones Vamos con Gracias Madre para ti Iris y Asilina Mi madre Cómo te pago tanto amor Dime madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de curarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir T APA Por eso Dios siempre bendice Tu vivir T APA Ser una amiga Padre y Padre A la vez Madre, debes escordarme mi vida Y continuar con la rutina Y al poder revelar Que se cae con mi Madre, si en ti mi vida acabaría Yo sé que Dios es tuve la cuya Yo te llorando que estés siempre junto a mi Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Yo te prometo que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Con formas que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarlo con respetar todo lo que siento Porque en cada lágrima te da mi rosa y agradecimiento Voy a la clase de crianza que tú me has brindado Y por tu sencilla y por tu sencilla hacería lo que siento No puedo pensar que no sé que este sentimiento Es un amor puro, pero así envía el amor de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarte siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso fuerte que se escuche Bueno Patricia quiero preguntarte que canción que gustaría escuchar Tenemos a esa mujer, tenemos a un genocio en el mes de mayo Mujeres divinas, es mi madre Johnny Rivera Vamos con él es mi madre muchachos y señor Y esto es bien bonito, dice así Tú eres la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege en mis pies Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es mi padre, la mujer más divina Ella es tan tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella, esta culomada que facilitará Eres mi madre, la fuente que me inspira Y compuesto dentro de mis naciones Pa' agradecerle lo que alcanza haría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y el aplauso para ella, por favor Canto a la mujer, sin que la no canto No dejaba su amor sin condición A mi madre querida, yo le canto La canción que me muera Dentro del corazón Madrecita querida Eres un amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita La historia de tu santo Las estrellas de su cielo Y lo harán en tu amor El canto de las capas Y el orgullo del viento Subirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Bueno, para que no pasen a bailar Este que se llama Oh Una copia de champán Te teníamos a invitar a tus amigos y parientes Con tu presión de años más Te venimos a cantar la canción del capi verde Que en los años se sienta y dormida Que en la vida siempre te sonrías Por los años te vas a cumplir Y se alarguen los años de vida Y todos vamos a hacer nuestras cosas Vendremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doces Y se alarguen los señores con gusto Este río de placer tan dichoso Que tus ojos están pregustosos Y tranquilo tu fiel corazón Y no vive feliz en el mundo Sé que nadie perturbe tu mente Porque no es un laurel en tu frente Porque no ríen las conchas del mar No solamente un recuerdo que era En la infancia que el niño pasó Y celebramos tu día tan dichoso Y celebramos tu día tan dichoso Tus amigos mariachis y yo Y celebramos tu día tan dichoso Es un aplauso bonito para la mamita Bueno, bueno, continuamos de canciones Bueno, te queremos invitar a que tomes asiento Vamos con el homenaje del mariachi Con muchísimo amor Esto dice, ¿sabes? Una cosa, por favor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo las palabras Y mi corazón como rosa Y me dices como una rosa Pero puedes decirte Sabes una cosa Y aún se olvidaste Cuando llegaste de lo que Y entre mi corazón Se puso a pasar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero mayor, hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida que me pueda quedar Gracias, sincero Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al suelo Dices de cuántas estrellas Son son grisos que sentí Son son grisos que sentí Cuando te pongo así Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que si me muero Si estás loco Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, para que me la saquen a bailar Y para que me ayuden con las palmas Esto que se llama El Show de Uriachi Y la vida que me da las palmas Por favor Hey, 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 hey Al mirar tu lindos ojos Y al mirar tu lindas Fuimos todos y se Ay Chávez Otra vez Ay Patricio El chávez que no te tiene Se unirá Que no te presentes Dice no Ay Con las palmas Con las palmas Es Patricia, Patricia, Patricia Es el nombre que yo llevo Con las palmas de arriba Palmas, palmas Y nos vemos en el zapato mexicano Jean El show El baile del perro El baile del lado El baile del lado Te vas a ubicar detrás de Mariamsi Risto igualmente ustedes dos bueno, acá, ella te vas a ubicar detrás de un mariachi y lo vas a tomar de la cintura y uno para cada uno, así que bien pues a ver, no te preocupes, ya lo comprimo acá eso, acá en el centro eso allá, de la cintura, perfecto y arriba los palmas palmas, 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 palmas y dice, un, dos, tres vamos arriba, palmas, palmas palmas, eso se prendian las fiestas esta noche por arriba, de acá en la maicena de esta noche, husau, husau, sesrucho con la moñada, serrucho serrucho, serrucho, cuyo soy el que lo claga, claga, claga claga, 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 claga yo soy el superpintero yo soy el superpintero vamos arriba y vamos con el zapateo, ahí nomás, ¿listo? dice, mariachi, Juanino thinko palmas, palmas, a ver zapateo María G, jugan lindas, el baile del perrito, el baile del perro de lado, que no baila de lado, que no baila bajao, que no baila bugao, bugao, bugao. El baile del perro, que no baila de lado, que no baila bajao, que no baila bugao, 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 bugao. En mis días y mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo digo... En mis días y mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo digo... ¿Cómo dice? Hay dos, una delicia. Si se llama el aplauso, vengan por favor. Fuerte el aplauso, que se escuche. Bueno, Patricia, quiero preguntarte si tienes palabras que dedicarle a toda la familia. ¿Qué tienes para decirles? Bueno, madre, sé que fue mi accidente. Las cosas no se pudieron hacer como queríamos. Mi Dios me permitió estar acá, al menos para darte esta sorpresa. De parte de mi papá, de mis hermanos, de Sergio, mi tío que también nos pudo acompañar. Te queremos decir que eres una mujer muy ejemplar. Una mujer que nos ha enseñado los valores que hemos inculcado en cada una de nuestras familias. Madre, yo en especial te pido perdón, porque sé que por mi accidente no pudimos hacer las cosas como era. Pero tú sabes muy bien, madre, que mereces todo el mundo. Y esto es poco para todo lo que te mereces. Feliz cumpleaños, madre. ¡Bravo! ¡El aplauso! ¡Qué bonito, sí señor! Bueno, queremos ofrecerte una canción más de regalo de ñapa que quieras escuchar. ¿Qué canción te gustaría? El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. Las mieles de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. El camino de la vida, ándale tu pelo, caray, mujeres divinas, si nos dejan hechizo, el camino de la vida. Muchas gracias.